Clóset decorado infantil. Es un organizador de ropa, zapatos, pañales que se puede colgar, ya que cuenta con una estructura en varilla de 20 centímetros de ancho, 60 de largo y un metro de alto. Cuenta con un ropón que se puede retirar para lavar en telas decorativas y aplicaciones infantiles al gusto. Para más información, comunícate a nuestro número de WhatsApp 318 460 4190. Bendiciones.